sí hola chicas buenos días en mi baño y ahorita estoy editando un blog porque no subió así que aprovecha mientras que el bebé está descansando que me acaba rapidito y regreso hola chicas buenos días ahí está chachita viendo dibujitos en mi cuarto y bueno hice acá un poquito con la alergia porque la mañana me puse a buscar ropa y bueno voy a echarme la cremita aprovechar tengo en el ojo así tengo pegamento y 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 lo bueno que el solcito está el ambiente estaba tan pronto está calentito no está frío y día y 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 ¿Y cuál es su alegría? O sea, ellos quieren ver a sus papás ahí también. Entonces, ahorita me estoy abrigando. Voy a abrigar a André para poder ir. Así que ya esta semana recién voy a arreglar todo lo que es de Navidad. No lo voy a rellenar así un montón, pero al menos algo que sea, ¿no? Algo navideño tiene que ver. ¿Qué has hecho, hija? Ahí está. Y bueno, estoy un poquito a dolorita también por los ejercicios. Pero ya pienso que mi cuerpo se tiene que acostumbrar de aquí a poco porque sí que duele. Y bueno, ya me voy a alistar, chicas, porque si no, pues voy a estar. Anoche no subí video porque quería descansar. Yo hoy día recién me voy a poner a grabar, chicas. Así que me dejaron algunas peticiones en una foto que publiqué en Instagram. Y ahí más o menos ya tengo una idea de lo que ustedes quieren ver. Y lo voy a hacer de poco en poco. Así que me voy a alistar una vez porque si no, Juan ahorita viene y me va a decir a qué hora. Así que nos vemos, chicas, al ratito. Ahí van a ver si van a correr a mis hijas. ¿Qué tienes, oye? Ha dormido bien, parece, ¿no? ¿Qué te estás recomendando, Cotibia? No son hombres. Son mujeres, ya corrieron los hombres ya. ¿La tizia no toca adelante? No. No, no, no. La tizia está por el medio. Creo. ¿Dónde está la tiziaita, la tiziaita? Con las medas rosadas. Está por la mitad, está por más de la mitad. Está con frío. Debe tener frío, ¿no? ¿Qué tal que corre así con las manos? Con las manos tizas, corre ella. Yo pienso que si ella se impulsaría un poquito más, sí llegaría más rápido. Tiene que guardar fuerza, Cotibia. Tiene que dar toda la vuelta. Tiene que dar la vuelta y después salir. Pero lo bueno, comparación a otros años, esta vez no hace frío. Yo estoy conchor. Yo estoy conchor. Lo bueno, ¿no? Ya se comenzaron a alcanzar, ¿ves? Che, yo lo primero. Pero estaban corriendo bien emocionados. ¿Dónde está la tiziaita para grabarla? Ahí está. ¿Dónde está la tizia? Ahí está, está que se cubre con la chiquita, ahí está. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. ¿Estás rechazando, ¿verdad? Sí, es rechazando. No, ¿rape de mujer? No, sí es mujercita. Está con moñito, es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, está bien, estoy de siete, ¿no? Ocho, dos, tres, diez. ¿Dónde está la tizia? Ahí está la tizia, ahí está la tizia. ¡Cómeme! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! ¡Qué serio! ¡Qué es el tizia! ¡Rápido tizia, rápido! ¡Corre, corre! Pero ella no está corriendo como debe correr. Está tiesa, está. ¡Ay, qué gracia! En frío la cobarda, seguro. Fíjate, ¿no es que la batería te ha que ser? ¿Dónde está acá? No te digo, Juan. ¡Cómeme, Amy! Ah, está pasando, está pasando. Ella está ahí, corre, se quedó, se chocó. Mmm. ¡Sancha, no estás que estén pasas a celular ni nada! Pero ella ha agarrado ese, porque ella ha agarrado el que el elástico está más suelto. No, no sé. ¡Ah! Ahí viene corriendo Amy. Ahí está. Acá está, mira, está pasando por la... Es que llegan para la calle. Es que me voy a ir a la calle. Mira, está pasando por la calle. ¿Qué serie? Contra canzones, seguro. Ya está. Ahí, ahí a la vía. Acá está. ¡Váiname! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, hija, corre! Ya está cansada, ¿eh? Ya dice. Ahora se agarra el chor, ¿no? Es que la Amy es volueltosa, ¿no? ¿No? Son dos vueltas, peggos. Pobrecita. ¡Vamos! Vamos a ver qué está haciendo la chachita Bueno, ya Yemi terminó de correr Menos mal que justamente hoy día no está haciendo frío Por eso que André ahorita está despierto Está chismoseando Prende lucecita eso Ajá, prende lucecita Mira Juan, qué bonito Sí, pues ya no hay nada de 100 yenes acá ya Nada, nada, nada es barato O sea, voy a poner la fecha No hay nada de 100 yenes acá 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 No, yo creo que tienes que doblarlo mejor Ahora sí, más o menos está arbolito No tiene mucho No hay nada de 100 yenes acá, pero no hay nada de 100 yenes acá Ok, chicas, hemos venido acá a Nitori Donde hay cosas de casa Vamos a mirar una teterita Yo siempre hiervo agua Y no tengo una teterita No, no hay nada de 100 yenes acá No hay nada de 100 yenes acá Por acá creo que había Está con tu papá Vamos a buscar saltasogas para Tisha ¿Dónde es que estaba eso? Hay cositas bien bonitas Ahí está árbol Aquí No sé, este que es un bonito o algo Y... Ahí está mi mamá Cocinando este espagueti en rojo Mmm, delicioso ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Ay, es gordo Esa piernaza se oye Esa piernaza se oye Ay Bueno, chicas, estoy en casa Y voy a hacer mi chimenea Pero de cartón nada más Y acá tengo la base Bueno, ya la van a ver Después Bueno, así más o menos Como está quedando Ya mañana lo termino Y bueno, chicos Ya de aquí ya me voy a descansar Nos vemos mañana Bye, bye Bye